Zaya Negra ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme curaste, negrita, toda la vida Si amarme curaste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba ¿Por qué te quiero? Negra zamba Nunca te olvidé, negra zamba Que fuiste mía Negra zamba La salla es testigo, negrita de mis amores La salla es testigo, negrita de mis amores Así mi negra se mueve y se mueve Zaya negra Allá va mi negra Zaya negra Allá va mi negra Esa es mi negra Como quieres que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba Porque te quiero, negra zamba Nunca te olvidé, negra zamba Que fuiste mía, negra zamba La Zaya es testigo, negrita, de mis amores La Zaya es testigo, negrita, de mis amores Como quieres que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Como quieres que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita Si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita, toda la vida Sobre la vida, si amable Como quieres que te olvide, negrita